La música electrónica abarca al mundo y te encuentra, te eleva, te cambia y en el centro de este mundo sonoro estás tú, junto a la comunidad de SuperClovers, para disfrutar de todo lo mejor del mundo de la música electrónica y ser protagonista. Todo lo encontrarás con nosotros en Vitamina DJ News. Vamos a empezar por el principio, ¿con qué empezamos hoy? Empezamos con que estamos cansados porque ya tuvimos una cantidad de vueltas, nos tuvimos, obviamente, para la gente no sepa, estamos grabando a las 9 de la mañana. ¿Y dónde estamos grabando, Gonzalo? Estamos grabando ahora en los estudios de radio del CCE, Centro Cultural de España, que es entonces una oficina de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. No más estudio nuestro, ya está, tenemos un estudio nuestro. Y estamos con el operador, ¿quién es el operador? Con nuestro ingeniero de sonido y comandante en jefe, el señor Pablo Améndola, que nos va a acompañar todo el año y, bueno, mientras no nos eche y nos banque, le vamos a quedar hasta días feriados a grabar. Le vamos a traer café todas las mañanas. Eso. Así que, bueno, vamos un poquito a comentar que este fin de semana tuvimos de dar vueltas, estuvimos en el Jamrock, bueno, no sé si, Jamrock no, en el Shannon, nos fuimos a Argentina, justamente. No, estamos acá en el Montevideo de la parte de Shannon, estuvimos charlando un ratito con el Duño de ahí para ver qué podemos hacer. Totalmente. Y después nos fuimos al Barril, a escuchar un poquito a Santa Cruz y estamos muertos. Sí, la verdad que sí, yo dormí unas tres horas y, bueno, les vamos a traer muchísimas novedades, este, unas cuantas. Entre ellas, un nuevo sistema para escuchar las entrevistas, así que, atención, este, no me responsabilizo, ya les voy avisando si les explota el cerebro en el medio. Pero después de algunas críticas ponzoñosas, este, que me decían, no porque primero vos, este, mandaste el audio traducido y después la persona habla, no entendemos un carajo. Este, bueno, así que, es traducción simultánea. Una cosa la escuchás a la izquierda, otra a la derecha. Así que, aprobar, señores. Esto va a ser como en los Oscars. Exactamente. Bueno, aparte de todo eso, también digamos, ¿cuál es el tema que suena de fondo? Nuestro tema oficial de esta temporada, que es de DJ Pepe y el señor Cuartero, se mandaron a un tema que se llama Alamedas, que para mí es un grupo de álamos. Un grupo de álamos. No, la verdad que es un temazo y potenciado, ¿no? Potenciado, potenciado, potenciado. Siempre agarrábamos un tema house, tranquilito, guau, bla, onda. Este año queremos quilombo, porque en algún punto estamos en el estudio, estamos trabajando mucho y decís, hay que divertirse un poco. Hay que divertirse un poco. Así que, música quilombo a cualquier hora del día o de la noche donde estés, porque esto es Vitamina DJ News. Bueno, aparte de todo eso, hoy tenemos dos temáticas para divertirnos. La primera va a ser todo lo que pasó con Depeche Mode en Argentina. Mmm, qué saladito el tema. Y seguimos hablando del tema y... Me siento moralmente estafado. Claro, salió Gabriel Brinkman a comentar algunas cosas de lo que pasaron, así que vamos a estar comentando eso. Y en algún momento alguien tenía que salir a dar alguna explicación de algo de lo que había pasado, porque no hay nada peor que el silencio. Y aparte de eso tenemos la vuelta de esta gente, Swedish House Mafia. Sí, digamos que volvieron. En el Ultra, ¿no? En el Ultra. El Ultra que estuvo impecable. Divino. Estuvimos viendo una cantidad de... Bueno, eso lo vamos a comentar cuando llegue un momento. Obviamente. Antes de eso, nosotros tenemos una fiesta ahora en Lola, en poco tiempo. ¿Dónde es, Gustavo? Bueno, tenemos nuestra fiesta, entonces, en el Bar Lola, que es Vitamina Basement, exclusivamente para Bar Lola. Como ya saben, nuestro bar, porque ya es nuestra casa, ahí empezamos realmente con las fiestas. Va a estar el 20 de abril, que cae el viernes, con desde Punta del Este, Hugo, vuelve Hugo desde Punta del Este. Hugo Pérez, señor. Con la música Quilombo Escándalo, que nos hizo bailar el año pasado, que fue así, que la gente se peleaba por entrar. Yo voy a estar en el Warm Up, tirando sonidos ricos, bonitos, así que lleguen temprano por dos cosas. Primero, que me gusta que me bailen la música. Obvio. Pero aparte, porque Lola es un bar. Acuérdense que se llena pronto, así que hay que llegar en hora. Acuérdense que también cierra temprano, a las 5 de la mañana, así que la fiesta termina temprano. Después te vas a hacer algo a algún otro lugar, a alguno te vamos a recomendar. Pero eso te lo recomendamos ahí, acá. Obviamente. Y antes de eso, tenemos para recomendar, evidente, una buena recomendación. Este 11 de mayo, tenemos en Bartolomé Mitre, 1324, una noche under. Noche under. ¿A quién tenemos dos under esa noche under? Tenemos a dos personas, por lo menos hay 7 DJs. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 DJs. Bien. Así que, dos de ellos estuvieron en vitamina. Ah, está Seba Rodríguez. Que ya estuvo, estuvo ya dos veces y bueno, ha tocado con nosotros en la basement. Totalmente. Una cuantas cositas más. Estuvo El Bastardo, que antes no era el nombre Bastardo. No, antes era otro nombre, pero eligió cambiar de nombre para distinguir entre perfiles. Uno es el perfil más EDM y trap y bad. Smec. 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 Depende de la pronunciación que le des, si la das para el lado del inglés o para el español. Así que, hay que preguntarle bien. Hay que preguntarle bien, hay que preguntarle. Cuando lo veamos prometemos que lo vamos a preguntar. Bueno, también, esa noche estará el señor Mamillo, Calvo, Gadea y Coltrip. Así que, un line-up de aquellos. Un line-up de aquellos, organizado por la casita under. Bueno, espero que hayan por ahí porque va a estar increíble esa noche. Totalmente. No se olviden de ir por el evento en Facebook para contactar con los relacionistas públicos y conseguirse una linda entrada con descuento o alguna promoción. No se olviden, hay que chequearlo todo y háganlo temprano porque después las entradas se agotan y después ufa y por qué. Bueno, no hagamos la de último momento. Que el día de la fiesta vayamos tranquilos con nuestra... Compren antes, vayan antes, diviértanse. Diviértanse ya, asegurando la entrada, es lo mejor. Y la voz de Vitamina. La voz de Vitamina. Este año no hemos cambiado de locutora. Tenemos a la superlocutora, icónica aparte. Exactamente. Que es Virginia García. Ya voy a decirle el apellido primero. Es cierto. Te noté en ese minuto ahí. Virginia García. Virginia, muchísimas gracias por ser nuevamente la voz de Vitamina. Realmente le mandé un email diciendo, me encanta, nunca vi nada igual. Esa voz cándida, pero a la vez que tiene un toque de sensibilidad sin proponérselo. Que es una cosa muy difícil. Es muy difícil. Porque te das cuenta, en un momento cuando alguien está fingiendo algo, entonces le decís, tiene como esa cosa única. Nunca viene de igual. Así que, gracias Virginia por ser increíble. Nos vamos un poquito a escuchar el tema oficial y luego continuamos. Todo lo que sucede alrededor del mundo está aquí, en Vitamina. Llegan las noticias globales. Y bueno, volvemos al segundo bloque. Y bueno, el otro de todo, lo que hubo del despelote. Que hubo un nombre de Peshmo. Bueno, hicimos un video sobre eso. Hicimos varios videos informando de todo. O sea, venía todo bien. Habíamos informado cómo llegar, lo lindo que va a estar, cómo venía la gira sudamericana, que aplaudíamos. Hasta que empezó la hora del espectáculo. Vamos a tener quizás en nuestros directos después, vamos a ver una invitada especial. Dice que va a venir. Así que bueno, si van al Facebook, después van a ver el video. Así que bueno, ¿viste? Fue Argentina. Y bueno, y tengo gente que ha informado que en Chile también hubieron problemas. Así que eso no salió, que fueron menores. En Argentina se fue el diablo, ¿no? En Argentina se fue el diablo. La verdad que sí. Bueno, ¿qué fue lo que pasó entonces con Depeche Mode? Estaba todo el mundo pronto, el 20 del mes pasado. En lo mejor del baile. En lo mejor del baile. Se vio un apagón. Exactamente. Se vio un apagón directamente, porque no salió nada por las pantallas. Y como decíamos siempre, ¿no? Siempre se chequea todo antes. Pero entre la chequeada, por más que deje todo prendido, y el comienzo del espectáculo, cualquier cosa puede pasar. El escenario es terreno de satán. Siempre lo hemos dicho y le puede haber pasado a cualquiera. Todo DJ, productor, o cualquiera que haya una fiesta, una obra de teatro, sabe que el día del estreno que pasa algo, estás así. Armado hasta los dientes. En este caso, lo que pasó fue que las pantallas quedaron en negro. No se veía nada y parte del sonido no salió. Así que la gente que estaba más lejos del escenario no escuchaba bien. A varios niveles entonces se pueden hacer distintos tipos de reclamaciones. Porque por un lado, bueno, decís, la banda tocó. La banda tocó. La escuchaste. Estuvieron ahí, no pararon, siguieron. Decían que atrás igual se escuchaba mal también. Claro, el asunto es ese. Si te falló también parte del sonido. Y ahí viene la cosa, ¿no? ¿Qué es lo que hace un artista cuando te falla? ¿Seguir para adelante como si nada se hubiera pasado? O decís, no, 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 paren, paren y la chequeamos. Mientras, no sé, toca una versión acústica en guitarra, con tachistes, con algo la tenés que remar. Bueno, bueno, yo comenté que cuando estuve en la banda Borgia, vos estuviste en el toque de hoy, ¿no? Se me cortó la computadora. La Mac, sí. Y todo el mundo dice, ah, no se puede caer la Mac. Claro que se puede caer, señores. Tira. Y se colocó la Mac y fue una crisis. Y bueno, y la banda tocó acústico un rato. Y sí. Hasta ha solucionado el problema. Pero bueno, son cosas que siempre pasan. Ahora, hubo un grupo, entonces, en Facebook. En Facebook, en realidad, hermano, en todo un grupo. Bueno, en realidad, hubo toda una crítica masiva a la gente que le dio en la plata. Y bueno, y salió Daniel Greenbank, que fue más o menos uno de los que ha traído a esta banda otras veces. Y bueno, lo que comentó en realidad, que, en primer lugar, lo del reembolso se está viendo porque todavía está todo el tema de la defensa del consumidor. Obviamente, la gente hizo denuncias por ahí, como de todos lados. Por lo menos hicieron un recurso, digamos, administrativo que existe. Usaste una institución que existe, que te da una instancia formal. Es decir, no hace quilombo ni hacer estraches, sino que realmente que haya salido de defensa del consumidor, bueno, le da también a la otra parte el derecho a tener una instancia formal, de decir, bueno, vamos a hacer esto o lo otro. Bueno, por ejemplo, también dicen que la banda, por fuera de los problemas, es que la banda sacó un comunicado muy ahí nomás, como que culpa de la gente de la organización, bueno, y como que ellos no. Entonces, acá Gabriel Greenbank está comentando que esa parte, la banda mintió en realidad, porque también fue problema de ellos. Ellos habían probado todo y funcionaba todo. Hasta que, bueno, cuando no funcionó, la banda, el que está detrás de los equipos de la banda, se la hubo con las manos, en realidad. Claro, el asunto es cuando estás ahí, uno como público, sinceramente, lo único que hace es ver qué es lo que está pasando. Y, obviamente, nunca ves ni al ingeniero de sonido, ni a los técnicos, porque no están ahí para darte una explicación. El que está enfrente es la banda. Y si la banda en sí, en el momento, no tiene, por lo menos, previsto, bueno, si pasa esto, ¿qué hacemos? Por lo menos, para un cachito, decís, bueno, vamos a ver qué pasó. Pero, o sea, porque estamos también, somos personas, ¿no? O sea, a nivel humano, también habla la banda de decir, oye, no me sale el video. Por lo que le pagué al editor de video y lo que me salió, pagarle a toda la gente que rodó el video, más vale lo vean. Claro, pero, por ejemplo, Gabriel está comentando que el desperfecto se originó en la consola y en el rack de pantalla de Depeche Mode. Ajá. No de la organización. Entonces, bueno, una prueba de ello es que, obviamente, no usaron ese rack para Juana Molina, que fue quien tocó primero, y se dio todo fantástico. Claro. Y cuando terminó el show, que la gente decía, eh, perdieron las pantallas después de que terminó el show, era porque no estaba el rack de Depeche Mode. Ah. El rack de la organización de Argentina. Entonces, claro, ahí hay una parte como que es media turbia, ¿no? En decir, quién dice, no, pero vos tocaste el equipo que yo tenía y... Sí, claro, ¿quién me desenchufó el cable? A toda esta gente va a seguir sin entender nada. O sea, Live Nation, que es la empresa que los anda llevando, también se puso a la banda y no, 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 esos problemas, los organizadores. Y ya tuvieron problemas en Chile antes, ¿no? O sea, comentamos que hubieron problemas allá en Chile. Claro, parece ser, entonces, que decís, yo creo que en este caso tiene que haber un poco de sinceridad. Si decís, nos falló un equipo, nos falló un equipo. Si decís, nos olvidamos de cambiar el switch para ver en qué señal de video entraban las pantallas o cuáles no. O sea, yo creo en eso de la transparencia. Y a mí me parece también, como banda y como uno, uno es un ser humano, decís, epa, no salió el video. O sea, artistas más chicos han parado realmente. A mí me pasó, por ejemplo, cuando estuve hace muchísimos años en un concierto con Mecano, tuvieron un problema de sonido y pararon. Pararon y estaban, por ejemplo, acá, para la gente que no conozca, el Palacio Peñarol es un centro de espectáculos y cancha de basquetbol. Es que ahora lo están renovando. Y ellos pararon. Entonces decís, hoy, pararon, hola, ¿cómo estamos? Vamos a chequear esto. Fueron 10 minutos y siguió. O sea, y eso te da una memoria. No te olvidás nunca más de ese tipo de detalles. Acá la banda siguió, ¿no? Y la banda siguió tocando. Al diablo todo, tenemos que irnos, ya cobramos el fee. Entonces, para la gente no sé para qué es el fee, es el cash, el dinero que cobran. El óvulo. Llámele como quieras. No hacer trabajo por artistas. Bueno, por ejemplo, obviamente, borraron la página del evento. Gabriel Brinkman dijo que, por todos los insultos, tenía que borrarla, en realidad. Se puede borrar. Era un descontrol. Es un detalle menor. Entonces, eliminaron eso. Y bueno, los abogados estaban hablando a ver cómo solucionar el problema. Tiene que saber si va a haber reembolso. Pero Gabriel Brinkman y su gente de trabajo no cobró todo lo que tenía que cobrar. Pero juntamente con la banda los culpó. Claro. Ahí como, bueno, pará. Traca. Y bueno, y cortamos. Entonces, eso está medio como oscuro, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que en esto la transparencia va primero. Y creo que también como tanto de las dos organizaciones. La transparencia de decir, bueno, miren, falló esto. Lamentablemente. Y ser un acto de hacer un desembolso. Es decir, bueno, ¿sabes qué? Si te sentiste realmente que no disfrutaste el espectáculo como debió ser disfrutado. Bueno, te devolvemos. Porque eso aparte te genera también una confianza en la productora. Y decís, en el próximo concierto que organizes la misma productora. Igual, ya sabés, te hacen trayectoria. Porque no solamente se construye cuando las cosas salen bien. Sino también que pasa cuando las cosas salen mal. Claro. Porque ahí se ven realmente los ponis. Los pingos. Por eso, como estamos saliendo en toda Latinoamérica, si en algún lugar el pingo tiene otro lado. Son los caballos, los ponis. Son los caballos también. Bueno, por ejemplo, también para pasar un poco más al limpio, obviamente, por ahora no se va a devolver la plata. Cero. Están esperando. Es decir, hay como una cosa de que si la banda no devuelve la mitad del calle, no pueden devolver la plata. Y eso como que no va a pasar eso. En sí. Y bueno, obviamente, están un poco como diría él, estas palabras son mías, que están cagando la historia de, obviamente, de Big Bang en todo lo que ha hecho su trabajo de traer artistas. Totalmente. Es como que queda mal. Claro, aparte, Daniel tiene una trayectoria inmensa de ser uno de esos primeros productores que, por ejemplo, trajo a la Argentina a los Rolling Stones, a Madonna. O sea, yo estuve en ese primer concierto en 1993. O sea, Daniel Grinidad ya estaba haciendo las cosas ahí. Y realmente, lo que yo puedo decir en la experiencia de lo que han sido los espectáculos, siempre han sido impecables. Bueno, Daniel está como asombrado de que la banda no dijo nada, en sí. Siguió como que no pasaba nada. Es lo que yo digo. No lo entiende, en sí. No lo entiende. Como no paraba yo y explicaron lo que estaba pasando. Y, bueno, obviamente, esperaba que se arreglara y arrancaba. No, no, no. Ya está. Claro, porque si era todo de repente de decir, cambiar un switch, cambiar un cable para que todo funcione. Ya está, paraste cinco minutos y decís, y a nivel humano quedás así como un señor. O sea, quedás como aquella banda y el cuidado de los que tenés enfrente. A mí me encanta eso en toda artista. Así que, bueno, de todo se aprende. De todo se aprende. Así que, bueno, si va a un recital y su banda se caga en todo, se maló, no es siempre culpa de los organizadores o de este país. No, 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 no. A veces hay otras culpas que la gente ni se entera. Al menos hagan, ah, en casi todos lados. Aplaudan, decíle, pará, please stop. Vamos a tirar un diccionario de frases español e inglés para que aparezcas a decirle a la banda, por favor, pará, que te falta el sonido. Por favor, no hay video. También con señales de banderas y lenguaje internacional de señas porque viste que eso pasa. No, vamos a un poquito más de música y ya volvemos. Queremos saber de ti. Contáctanos. Nuestro sitio web es vitaminadjnews.com A nuestro email, info arroba vitaminadjnews.com Si prefieres WhatsApp, más 59 89 500 64 87 Nuestro Twitter, arroba vitaminadjnews. Encuéntranos en Facebook, arroba vitaminadjnews. O también en Instagram, somos vitamina-dj-news. O puedes vernos en youtube.com barra diagonal vitamina-djnews. Bueno, seguimos ahora con un repasito de un grupete que se llama Swedish House Mafia. Bueno, ¿de qué va esto? Y aquí viene todo. Bueno, Swedish House Mafia es un cuarteto. Es un cuarteto. Que surgió como en el 2009. Estaba Eric Price. La gente no sabe eso. Exactamente. Eran primero los cuatro de Estocolmo. No le voy a decir los cuatro de Liverpool. Eran los cuatro de Estocolmo. Estos cuatro de Estocolmo eran entonces Axwell, Steve Angelo, Sebastián Ingrosso y también Eric Price. Eric Price se mudó a Londres. Se mudó a Londres. Y ahora no. Y ahora está. Así que ahora son el trío de Estocolmo. ¿Qué son esta gente? DJs y productores. Y por ejemplo, Axwell tiene una compañía de, digamos, un sello que se llama Axtone. A Steve Angelo tiene Saiz Records y Sebastián Ingrosso tiene a Refune Records. Bueno, Eric Price tiene varios nombres y saca con varias cosas. Sí, sí. Que hay gente que lo odia por un estilo y lo ama por otro y no saben que es la misma persona. O sea que, avívense. La gente odia. Odia muy loco. Este fin de semana charlando con unos amigos de la gente que comparte cosas en Facebook y tal. Inicialmente hace años compartían el odio por Eric Price, ¿no? Y qué horrible la música, el EDM. Yo entiendo que mucha gente que está escuchando hoy en día ahora mismo no le gusta el EDM pero bueno, el EDM es parte de la vida y aunque está bajando un poco y está quedando exclusivamente clases para esos mega festivales como el Ultra y otros más no es algo que ya se siga tanto pasando pero es increíble porque el reggaetón lo ha superado, el reggaetón. Sí, totalmente. Es muy loco eso, irme un batón, ¿no? Claro. El asunto es que, por ejemplo, muchos estilos nacen en cierta ciudad por ejemplo, históricamente se dice el House nació en Chicago hay mucha gente que ubica los principios del EDM entonces en los clubes de Londres donde va cambiando distintas generaciones agarran las mismas herramientas y hacen algo distinto. Decís, hay gente que dice puro ruido sí, también los Chemicals son puro ruido y me encantan. Sí, también. Va en gustos y para gustos, colores. Pero bueno, las modas van cambiando también y los sonidos también. La gente que empezó escuchando EDM ahora de repente escucha otra cosa porque van ampliando el sonido. Claro, porque entraron por el EDM y ahora, no sé, pueden, no sé, decantarse por técnico y todo lo que sea. Pero bueno, a lo que iba justamente es que esta semana vi que mucha gente compartió al jefe de Drunko y ahí está haciendo un back-to-back y todo el mundo, eh, miren el back-to-back que bueno que está. Pero, momento, si antes no, no odiaban al tipo porque decía EDM y ahora porque está con Adam Bayer es un tipo fantástico. Yo siempre dije que, por ejemplo, yo siempre dije, las cumbias y el tecno se hacen con las mismas máquinas y esto sigue cuadrando y acá se está dando cuenta todo el mundo que son realmente todos conocidos, todos productores, se encuentran en los aeropuertos en los aviones, yo qué sé. No sé si en Latinoamérica solamente y se lo ha incluido porque en realidad no he charlado mucho cuando se lo ha charlado con otra gente de otros países pero lo que pasa es, claro, cuando llega el tema del EDM en otros lados ya vienen otros estilos que, por ejemplo, vienen desde el trans y tipo, toda una cantidad de influencias ruidosas a los cuales el EDM no le hace mella en nada a lo que están escuchando, es un poco más de algo pero por acá, por ejemplo, Latinoamérica hay como un escupitajo al EDM y todo lo que significa pero me parece a veces que nos quedamos cortos a veces en la cabeza, creo que a veces nos quedamos cortos en separar y estos artistas en realidad ya están ahí todos juntos. Totalmente. Es como la gente que, porque vas al Ultra y no es Ander, momento, seca para que está Richie Houtin y está toda la movida ahí. Totalmente, va a depender de la carpa a la que vayas porque inclusive, por ejemplo, Sin ir tan lejos en el Ultra de mañana, aparte de estar Swedish House Mafia, también tocó Black Honey, entonces... Tocó Josh Wink, totalmente. Tocó Kirk Cox, tocó Dan Bayer, tocó Koshu. Sí, totalmente, y estaban en distintos escenarios dentro del festival y era Ultra. Y cada uno con su estilo, no es decir, no, no, ninguno vino tocando EDM así de Trasca toda la noche, no, no, e incluso hay artistas que se cruzaron entre los Main Stage y de una cambiaban de estilo. Cuando vinieran otro tipo, ¡boom! Ponían otro estilo y se acabó la historia. Sí, 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 y bueno, va pasando de que el paz, amor, unidad y respeto, Peace, Love, Unity, and Reset, sigue existiendo y los primeros que lo están demostrando son los mismos DJs y productores, es decir, te puede gustar un tema, te puede gustar el otro, distintas generaciones, pero no por eso vas a empezar a tirar piedras o hierro caliente contra uno, contra otro. Santo voto. No, no, no. Bueno, como estamos un poquito antes de la noticia que copa todo que es la vuelta o la semivuelta o el retorno o el pichuleo de los DJs Mafia, ¿de dónde sale el Ultra Music Festival? Aquí ya hicimos un video en el canal YouTube, no sé, tenemos un canal YouTube en el cual tenemos una cantidad de trabajos. Un año llevamos casi metiendo videos, así que, semanalmente, digamos, lo más conocido hasta lo más under, hay un video para todo el mundo, así que, se suscriben al canal, hagan los videos digitales. Vitamina DJ News, así como suena, DJ, no de J, sino de W, E, J, A, Y, ahí, DJ News, y bueno, ahí van a encontrar todo un año de trabajo, que capaz que los primeros, los primeros seis meses eran medio un volante porque ya son noticias, pero hoy en día hay diversión, hay de todo, hay mucho, todo. Les recomendamos también, si quieren, una nueva serie que estamos implementando ahí, que es el Vitamina on Fire, ahí sí, hablamos sin filtro, así que tenemos por ahora un video, estamos preparando otro. Esto, picante, picante. Bueno, vamos a tocar el tema del M en algún momento. Esto que están escuchando acá lo van a escuchar en el video también, pero un poco más relatado y con imagen y súper divertido. Bueno, bonito. Comentemos que todo esto nace en el Ultra Music Festival, bueno, que es un festival relativamente, no sé si nuevo o viejo, pero es del 99. Ahí empezó. Y en el primero no le fue muy bien en realidad. El primer evento coincidió con el, bueno, obviamente, este año lo compró, que es el Winter Music Conference, que ahora está comprado por ellos. Exactamente, mientras, digamos que fue una simbiosis porque, digamos que uno alimentaba al otro, porque ya estabas en Miami, estabas ahí, ya pagaste el hotel por dos o tres días por los DJs, así que de paso cañazo y aprovecho, ya que te tengo en la misma ciudad, te invito a otra fiesta. Claro. Entonces, bueno, Russell Fabish y Alex Hong, que murió, fueron uno de los, bueno, fueron los dos que inventaron este festival, que se inspiraron, en The Press Show, en la noticia anterior, porque obviamente le gustaba el disco Ultra y bueno, todo lo que significa. Bueno, este festival que está en Santiago de Chile, también está en Sudáfrica, Segur, Singapur, hay muchos lados. Hay muchísimos. Poden inclusive seguir todo el itinerario de fechas a través de Ultra Worldwide. Pueden entonces, buscan en su navegador favorito, Ultra, Festival Ultra, y les va derecho, están ya todas las fechas publicadas, de lo que están pronto, pueden comprar el ticket y si les gusta irse a un destino exótico, compren el pasaje de avión barato en cuanto puedan. Son tres días y bueno, es una locura de música, como deben imaginar. Y bueno, este año era un año bastante explosivo, porque ya viene una suma y ya están pronosticando números para el año que viene que vuelan los techos. Totalmente. Entonces, bueno, una de las cosas que habían puesto fue la frase de Mafia. ¿Cuál era la frase, Gonzalo? Expect the unexpected. Esperar y esperado. Claro, empezaron a joder con eso, que ahora también Tomorrowland empezó a embromar con eso. Después, ahora, ahora después leemos eso. Entonces, claro, todo el mundo, bueno, que vuelven, que vuelven, porque se han separado. ¿Cuántos se han separado, Gonzalo? Se han separado en el 2013 y justamente el festival Ultra del 2013 fue el último festival que los vio juntos hasta que, bueno, dijeron, bueno, vamos a tomar un impasse y bueno, una salvaje propaganda por todo Miami venía como dando criterios de que eso, this house mafia iba a estar en el escenario y volvió. Ahora, a la vuelta, la gente estuvo, digamos, esta gente, este trío de DJs estuvo un poco exquisito, dijeron, oh, ya no, no saquen tantas fotos, disfruten de la música. Vinieron con un discurso como medio, no sé, anti imperio, estoy anti Facebook, anti Twitter, estoy en el Ultra. Yo creo que le pasa. Entonces, bueno, no te sabes si van a volver, no tocan ningún tema nuevo. No. Que eso lo habíamos comentado en, bueno, si ven el canal de YouTube como acabamos de comentar, hicimos todo un video sobre la vuelta de DJs Mafia y comentamos que, bueno, no sacaron ningún tema nuevo ni tampoco se dejaron sacar fotos. Sí filmaron, pero filmaron ellos. Imagino que se van a sacar un DVD, sí. Imagino que se van a sacar un DVD con la vuelta de ellos. No te sabes si van a seguir o no, en realidad. Está como todo una cosa muy loca. Vidrioso. Sí, está todo vidrioso. Así que, bueno, no sé, la noticia es que van a estar posiblemente en el Tomorrowland. Totalmente. Así que... Ya empezaron a hacer eso ya. Otra vez. Y bueno, fue una vuelta que la verdad lo escuchamos con Gonzalo. A mí me gustó cómo estuvo la vuelta. Estuvo lindo realmente y bueno, para todos los fans, como se ve dicho ya en unas cuantas entrevistas a muchos DJs famosos, a veces la gente en los festivales espera ciertas cosas y hay que tocarlas. Muchas veces no te deberían experimentar con cosas nuevas, sobre todo a nivel de producción, porque la gente espera ciertas cosas o cosas que quiere. Es como cualquier cantante o cualquier banda que sabés que trae temas nuevos, pero aparte trae el popurril de los temas viejos, porque si no, no me toca ese tema y se quema todo. Entonces, la vuelta a uno de esos, si hay discos, si va a haber, si hay por lo menos un tema, lo que sea. Lo que sabe que es si Tomorrowland ya lo avisa, hay que... Por algo será. Por algo será. Así que bueno, vamos a dejar un poquito lo de su discos por acá y nos vamos a escuchar un poquito más de música. ¡Viva el Ander! Y bueno, llegamos al final, Gonzalo. Llegamos al final. Esto ha sido, entonces, una hora de diversión, música e información. Gran entrevista. Y gran entrevista y todo lo que pueda pasar por el medio. Bueno, gracias a ustedes que nos escuchan cada semana. Bueno, también van a escuchar a Virginia diciéndonos dónde estamos todos los días para ubicarnos nuestras redes sociales. Así que, atención. Y tenemos email nuevo para todos los fans. Es info arroba vitamina djnews.com Bueno, vamos a recordar que tenemos nuestra fiesta en el basement de Lola. ¡Oh, yes! ¿Quién viene a tocar, Gonzalo? Bien, entonces, desde Punta del Este, Hugo, Hugo Pérez. ¿No lo conoces? Tenés que venir a conocerlo. Y si ya lo conoces, vení temprano porque ya sabés lo que va a pasar. Un despiole, un desmadre, realmente, con la música. Si vos te pensás que tenés que ir a Punta del Este para velar buena música en verano, no, también te la tenemos acá con un hombre que ha hecho escuela en Punta del Este, realmente, con un montón de estilos. Así que, para nosotros, un placer tenerlo nuevamente, Hugo. Gracias, gracias, gracias por venir, por tomarte el tiempo, el bus. Creo que es el carpooling, creo que viene el auto. Viene el auto como siempre. Y tenemos para invitarlos el 11 de mayo nuevamente en Bartolomé Mitre, 1324, Noche Under, con el señor Seba Rodríguez, El Bastardo, Mamillo, Calvo, Gadea y Cultrip. Busca el evento en la descripción de Mixcloud nuestra o en YouTube o en Facebook o en nuestra página. Totalmente. En Fanpage, ahí, también pueden buscarlo ahí. Y en poco va a estar nuevamente la página web que está en Under Construction. En Reconstrucción, estamos modernizándola un poco, poniéndola un poco al día. Y bueno, ahí van a tener también las publicaciones de nuestros videos. También acuérdense que vamos a tener todo publicado en Mixcloud y en Soundcloud. Si se perdieron la emisión en directo, van directamente desde nuestra página web vitaminadjnews.com directo, entonces a la página de Soundcloud o a Mixcloud la que más les guste. La que más les guste. Bueno, hasta aquí llegamos. Que pasen bien. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye. Au, buah.